Inversiones en economía real, rentabilidad financiera emocional. Un concepto extraño, que ha chocado mucho por ahí, ¿qué quieres decir con eso? Bueno, pues yo lo que quiero un poco es exponer una corriente nueva, que ya lleva algunos años, pero vamos que debido a la crisis que está ahora mismo en perfecta abolición, que es aquellos inversores que han sufrido la crisis en sus carnes, que han perdido en prácticamente todo lo que uno puede imaginarse de pérdidas, han perdido en el sector inmobiliario, en renta fija, en renta variable, productos estructurados, en fin, tienen un porfolio de pérdidas inmenso. Pero lo que tienen en común entonces es que ninguna ha intervenido directamente. Entonces ha sido culpa de los mercados, de los bancos centrales, de los especuladores, en fin, una parafernalia de entes más o menos definidos, pero él no ha podido intervenir, se siente impotente. Y ahora está buscando unas alternativas en donde él pueda plasmar, tomar decisiones, influir sobre la rentabilidad, que puede ser incluso peor, no se descarta, aquí hay rentabilidades que dan cero, pero puede ser mejor. Entonces ellos tienen, estos inversores por lo regular tienen una edad un poco avanzada, tienen una experiencia riquísima y tienen un dinero disponible. Y por otra parte está aflorando una juventud que en ningún caso tiene ya la anestesia de la nómina, tiene que espabilar, tiene que poner su talento a trabajar y está creando iniciativas. Y esa iniciativa pues le falta una engranaje, le falta el dinero, le falta la templanza, le falta la madurez, la experiencia para desarrollar sus proyectos. Porque eso es una cosa, tú dices que hay dos Españas, ¿no? Una con talento y otra con dinero, pero sí tenemos una España con dinero. El dinero en España es muy fuerte, de hecho las últimas declaraciones del secretario de Economía pues ha dicho que España la estamos ahorrando demasiado, que tenemos que consumir un poco más. Pero el dinero siempre existe y existirá, es como energía, se transforma, pasa de unas manos a otras, pero el dinero existe. Que si aprendemos a hacer las cosas bien tenemos alguna oportunidad, tenemos razones para ser optimistas también. Yo creo que sí, lo que pasa es que a lo mejor si queremos fundamentar nuestro optimismo o pesimismo sobre las mismas bases que hemos estado hasta agosto del 2007, pues entonces seremos más bien pesimistas. Es curioso porque parece que juntar las palabras rentabilidad, financiero y emocional no gusta. No gusta, no estás acostumbrado. Antes llegabas y decías, mira, pues si el IBEX sube en los días pares y el Dow Jones los días que llueve ganas un 17%, en cambio si el oro acaba en impar ganas un 3%. ¿Qué ocurre que no os gusta tener dinero pero no hablar de dinero? Bueno, pues ha habido distintas circunstancias, desde la falsa modestia, desde las envidias, desde factores de seguridad que también han influido, que todos conocemos. Entonces la gente pues es muy austera. A veces es más el que no tiene con la ostentación que el que tiene de verdad ocultarlo. Pero yo creo que hay gente que, no estamos hablando de grandes cantidades de dinero. Yo lo que quiero dar en la charla es que esto no es para grandes millonarios. Esto es gente que tiene unos ahorros, también no estamos hablando de gente que está en el paro, no estamos hablando de gente que tiene dinero para subsistir en caso de una crisis, sino estamos hablando de gente que busca crear riqueza. Y crear una riqueza, la mejor es que crear una riqueza con su experiencia. Que aporte no solamente el dinero, sino que le aporte un tarjetero de clientes o de proveedores, o toda una experiencia dedicada a un sector, o le anima a llevar un control interno, le ayude con el marketing, aporta dinero y experiencia. Y él se siente enriquecido, porque ve que sus consejos se están ejecutando y si gana o pierde, están bien en función de lo que le ha hecho. Por eso es emoción en lo que transmite. A mí me llamó la atención cuando hablábamos de preparar esta conferencia. Recuerdo que me hiciste una distinción entre neuromarketing y ciencias del comportamiento. Entonces me diste una explicación, que bueno, realmente era para publicar en sí misma, sobre las ciencias del comportamiento y las decisiones en situaciones de riesgo. ¿Me explicas un poco eso? Bueno, pues esto viene, vamos, está bastante estudiado. De hecho, tenemos tres premios nobles ya que avalan un poco en distintas facetas cómo es el comportamiento, a veces no lógico, ni por supuesto racional del hombre, en términos generales, a la toma de decisiones cuando hay aversión de riesgo. Hay muchos estudios, hay muchísima documentación en el que las decisiones de una persona ante la probabilidad o la certidumbre de ganar algo contra la probabilidad o certidumbre de perder algo varían sustancialmente en función del entorno. No podemos aplicar que prefieras ganar 15 a costa de perder 5 o ganar 25 a costa de perder 10. Podría ser prácticamente lo mismo, pero las decisiones influyen. Entonces, la aversión al riesgo hay que entenderla en función de la historia, hay que entenderla en función de la experiencia y hay que aportarlo en función de la sensación de dominio. Una de las cosas que es la emoción. Si a uno le presentan un papel en el que puede ganar un 50% pero no tiene ningún sitio por donde agarrarlo, donde influir, nada más que mirar el telediario para ver si ha subido bajo la bolsa, es lo único que puede hacer el hombre impotente con un papel que no entiende y le dejas un balance, un ejecutivo que dice, ¿y qué hago? Pues mira, vete a esta feria, vete a este congreso y va a ganar la mitad. Yo te digo que probablemente coja lo segundo. Se va a sentir enriquecido y sobre todo, es muy importante también, el viernes por la noche lo va a saber contar en la cena. Con su mujer, con sus amigos o con su marido va a decir, oye, estoy invirtiendo en esto y crea esto. Desarrolla, se siente realizado. Las decisiones de riesgo solamente las enfocamos hacia el dinero, no tenemos la misma percepción. La vida es un montón de decisiones. Yo creo que hay que separar porque hay gente que tiene culturas, que tiene emociones diferentes y las decisiones ante el dinero, pues depende del dinero que tengas. Tú puedes arriesgar mucho más si tienes 200 que si tienes 5. Si tienes una cultura del ahorro, la gente que ha vivido esta crisis, te quiero decir que sus decisiones ante el riesgo dentro de 4 o 5 años van a ser mucho más ponderadas y moderadas que las que tenían los que vivieron el boom a partir del año 2000 hasta el 2008, que prácticamente... Sin embargo, es curioso porque el dinero nos lo ha demostrado esta crisis. Lo tienes y no lo tienes. O sea, han caído grandes monstruos y los que pueden caer. Entonces, realmente, el dinero no es... eso es el talento. Es lo que tú tratas de juntar con el esquema que propones. Sí, al final siempre es talento. Lo que pasa es que a veces es un talento tuyo o es de otro. El dinero solo es dinero. Lo puedo perder, pero si yo tengo la capacidad de generarlo, eso es lo importante. Aparte de eso, cuando tú inviertes en una inversión, vamos a ver, financiera en su amplio sentido, tú lo que haces es crear algo contra ti mismo. Si meto 10, puedo sacar 20 o puedo perder 30, pero eres tú el único jugador que está interviniendo. En cambio, cuando lo metes en una empresa, cuando lo metes en una startup, cuando lo metes en un proyecto, tú estás generando una riqueza. Eres un micropip que genera una pequeña riqueza. Estás pagando una nómina, estás pagando el ancho de banda, estás generando una labor comercial, estás teniendo un proveedor, estás teniendo un cliente, estás moviendo la economía. Minúsculamente. Y en esa medida, tú estás interviniendo, ejecutando algo en la otra. Ya te digo, tienes un papel fantástico, elaborado por un tío brillantísimo que lo pone todo en un powerpoint. Y es magnífico. La verdad es que yo incluso he estado en inversiones maravillosas. ¿Cómo encaja todo esto con este marco tan normativizado, con este exceso de legislación que tenemos? Bueno, ahí sabes que hay dos corrientes. La de dejar el mercado libre, que se autorregula, muy darwinista. Y otro en la protección del inversor y del que no sabe. Mira, yo sinceramente creo que en el término medio tiene que haber un poco el abuso cuando es una situación de desequilibrio manifiesto entre alguien que sabe muchísimo más y alguien que no sabe muchísimo. O que no sabe nada, en la mayoría de los casos. En cambio, cuando las partes están equilibradas, cuando son inversiones que se entienden, pues me parece que el mercado, la fuerte y la banda, deben dejar de regularse. Pero cuando está descompensado, lo que no entiendo es que hay productos que se han estado vendiendo a gente que no tenía. También es cierto que ha habido mucha avaricia, mucha codicia y el querer por querer. O sea, cuidado que las dos partes, no es el momento, ni soy yo quien para opinar, pero que las dos partes han tenido su culpabilidad y que en una ha sido más perjudicado más gente que beneficia a la otra, no cabe duda. Lo que pasa es que en el medio queda una inmensa mayoría de la sociedad con aspiraciones a ser burócrata, a ser funcionario. Es una mentalidad. Y por otra parte, en este momento es un clamor institucional el buscar emprendedores debajo de las piedras. Sí. Pero son mensajes, es decir, que son agua y aceite, no mezclan. Es decir, no todo el mundo puede ser ni tiene por qué ser emprendedor. Yo creo que el emprendedor va a ser el paso del tiempo, es el que nos va a hacer emprendedores. Hay gente que tardará tres meses, hay gente que tardará un año y hay gente que tardará una generación, pero se dará cuenta que la cuota de funcionarios está llena, en el que el paso de los años dejará libre simplemente por esquelas, irá dejando libres en distintas plazas. Y por otra parte, el efecto del trabajo como nómina está dejando existir. Entonces, todo el mundo, en mayor o menor medida, tiene que ser emprendedor, emprendedor del mismo, emprendedor de una forma estructurada, con una empresa, con una compañía, cualiándose con otros y siendo freelance. Hablábamos antes de un tema muy interesante. Decías tú sobre estas iniciativas que, bueno, en Internet, en estos nuevos modelos de negocio, no hay que estar diseñando para lo que hay, sino para lo que tiene que venir. Es que hay empresas que en seis meses igual no tienen sentido, tienen que cerrar. Que tiene que ser un proceso más ágil. Pero la agilidad no es burocrática, la agilidad es mental. Es decir, uno tiene que acudir con la misma ligereza con la que sale. Uno no puede invertir todas sus cosas y una sola apuesta, porque tiene que salir con la cabeza bien alta y saber decir, no importa, he fracasado. Digo, no importa, he fracasado. He aprendido en el fracaso e inicio otra. Pero yo creo que el mundo tiene que cambiar y ser mucho más flexible a la hora de entrar y salir de negocios. Pero cuando dices el mundo, ¿a qué te refieres? Al hecho de asumir, bueno, pues esto no ha funcionado, me voy a otra cosa, pero hay un marco burocrático, hay un marco legal que no lo pone fácil. Hay un marco social. Mira, te voy a contar lo que cuentan de una anécdota. Cuentan de, en Estados Unidos, un sastre, bueno, que iba fenomenal, ¿no? Y dijo, bueno, voy a poner una zapatería en el local de al lado que se ha quedado abierta. Total, que pone una zapatería y al año y medio la zapatería es un fracaso. Bueno, y él cierra y continúa trabajando como sastre. Si eso hubiese pasado en España, lo que pasa es que el sastre monta una gran zapatería, cierra la zapatería y él pasa a ser un mal sastre. Que no tiene nada que ver. Él ha creado otra iniciativa. En Estados Unidos ahora mismo, cuando digo ahora mismo, pues a lo mejor hace tres años ya o cuatro que está pasando, una parte de tu parte importante, tu curricum, es cuántas empresas has cerrado. Con tu propio dinero, que es lo importante. ¿Cómo has aprendido? Es decir, uno entiende que de todas las puertas que se abren ahora mismo en el mundo de Internet, de la tecnología en su sentido amplio, la palabra, desde telefonía, comunicaciones, logística, software, hardware, pues como hay tantas puertas, no vas a adivinar la primera. No pasa nada, lo has intentado, pero has creado, has hecho un plan de negocio, te has juntado con uno, lo has visto, has hecho marketing, lo has pasado fatal, lo has dormido, ha sido un ton drama, pero tienes heridas por todos los sitios y todavía vas y te levantas. Y la sociedad te tiene que reconocer eso, te lo tiene que reconocer. Y aquí no. Oye, mira, no, es que este es cero una empresa. ¿Pero qué dices? ¿Pero tú sabes cuánto vale eso? Eso es oro molido. Pero además que es que lo hizo con su dinero, con su tiempo, con el apoyo de su familia, de su novia. Has visto una iniciativa, en este caso creo que era en Cataluña, pero bueno, como si fuera en cualquier sitio que van, había un programa institucional para recuperar gente que ha fracasado con alguna empresa. Y entonces ya se habla de coaching, consultoría, tal, tal. ¿Has leído algo sobre eso? Es que me llamó la atención. Bueno, he leído eso y otra iniciativa que me hizo mucha gracia también en, creo que era en la televisión catalana, no lo sé, perdóname, que era una especie de gran hermano de emprendedores. Sí. Es decir, que está habiendo un empuje, porque también hay gente que ha sido expulsada o su empresa volatilizada por los mercados, si no existe, pero que es brillante. A lo mejor tiene una edad más madura, no tiene el suficiente recurso económico, pero sabe muchísimo de mercados, sabe mucho de fresadoras, sabe mucho de algo. Pero en la medida que te puedas especializar, puedes tener una salida. Nosotros, el otro día, cuando ese proceso inversó a lo que hizo Super López con aquellas aventuras que hizo con Opel y tal, te acuerdas que tuvo unas demandas, que él metía, parte de su proceso era que cuando tú vas a fabricar un coche, todas las empresas venían y lo instalaban, a que venían neumáticos, no te vendía el neumático, lo traía y lo instalaba los neumáticos y el que traía las bujías o el que traía las puertas, en fin. Entonces aquí lo que pueden hacer algunas empresas es que dices, oye, vamos a ver, yo tengo que reducir costes y tengo mi fase de producción cuatro procesos, no sé, imagínate el de las fresadoras o el de los hornos, cualquiera que tú quieras hacer, que pueda tener autonomía. Entonces ahí trabajan tres, cuatro personas. Entonces decíle, oye, ¿por qué no os vais de las compañías? ¿Qué voy a la compañía? Vete tú, que se vaya el de al lado y tal. Bueno, vamos a hacer una cosa, mira, os constituís como sociedad, como una empresa de emprendedores. Y yo os garantizo que el primer año os voy a seguir comprando lo mismo. Os garantizo ya como primer cliente. Pero es que además voy a participar de vuestra sociedad, porque además de ganar ya un porcentaje, por lo tanto, mis costes van a disminuir, porque ya disminuyen porque os vais. Van a disminuir porque yo participo en la compañía y por lo tanto tengo un cartón de beneficios. Además voy a ganar dinero de lo que hacéis para la competencia. Entonces si yo logro constituir, imagínate que hago mi empresa, la hago a través de mi microempresas con mis propios empleados, que les he dicho, por favor, iros jurídicamente, pero permanecer físicamente y mercantilmente conmigo. Constituiros, sois tres, sois cuatro, dedicáis, me cortáis esto, superespecializáis, y yo voy a seguir necesitando esto. Pero tenéis mucha más libertad, seguramente vais a ser más eficientes, cuando aquí trabajáis siete horas, sé que vais a trabajar 24 horas al día y ocho por la noche, vais a hacer todo. Bueno, esas son salidas que se están haciendo, no se puede hacer en todas las empresas, pero que la gente va a ir espabilando no te quiero decir eso. Ah, es decir, como tú decías antes, emprendedores a la fuerza, no nos queda otra. Sí, ahora está muy de moda esta palabra, llámale como quiera, autónomos, freelance, pero vamos. Habla, bueno, si a mí es que esa palabra autónomos, como que no me gusta nada, pero más bien gente no anestesiada por una nómina, y suena bonito. Sí, yo creo que la nómina te da un confort, social y monetario que te ablanda un poco el cerebro, porque claro, como ya te dicen lo que tienes que hacer en un manual y lo que ha pasado. Necesitamos retos, es decir, las personas nos movemos entre dos grandes deseos, el bienestar y el incentivo. La superación, sí. Lo que no podemos hacer, uno de los dos solo no vale, necesitamos los dos, porque el acomodamiento constante te aburre, y el cambio permanente, pues no. Sí, pero apareció una tercera moneda, una tercera carta, parte de la moneda que hasta ahora era muy finita, que era el riesgo. Sí. Entonces se empieza a hacer ancha, 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 y aparece el riesgo. El riesgo es de lo que tú nos vas a hablar. Y yo, pues el riesgo, ¿qué es? El dinero. Eres un experto en dinero. He manejado el dinero de otros. El dinero. ¿No te gusta que te lo diga? No, pero es que el dinero tiene miedo a la incertidumbre. El dinero asume riesgos medidos, lo sabe, o en teoría. En teoría lo tiene más o menos dominado. Dominado sabiendo lo que puede perder y sabiendo lo que más o menos puede perder. Pero la incertidumbre de tipo jurídico, de tipo social, de tipo de mercado, le da miedo. Entonces eso es lo que aumenta la prima. ¿No crees que si pensáramos que el dinero solo es dinero, aunque es dinero, ¿lo llevaríamos un poco mejor? Cuando no lo tienes, sí, pero cuando te sobra, al final no lo vas a tener metido. No sé, si la gente sabe lo que es el sustraen del minoendo, pues ahora mismo le van a dar un 2% y la inflación está al 3,5%, que calcule un poquito. Eso es algo que nos vas a contar ahora en la conferencia, por eso tampoco me quiero meter en esos temas, porque van a estar. Pero yo te hago una pregunta también. Todo el mundo habla de, se detienen mucho los iniciadores, todo este tipo de actos, a juntar sobre todo gente joven con nuevas iniciativas. Hay mucha gente mayor, pero bueno, mayor, entre 40 y 60 años, que trabajaba por cuenta propia, trabajó toda la vida y ha caído con esta crisis. Pero es gente que sabe de muchas cosas. ¿Qué podría pasar si juntamos a esta gente mayor con esas ideas de toda la vida, pero que dominan? Muchos temas. ¿Con esta gente joven que tiene otros talentos, otras motivaciones? El mix puede ser peligroso. Yo creo que al final, no olvidemos que una empresa es ante todo menos democrática. Entonces hay un voto que es el que tiene el dinero. Luego si quieres discutimos, si a uno le sienta bien y a otro le sienta mal. Entonces, alguien que solo aporte trabajo a una idea que ya está desarrollada, yo creo, por la experiencia y cosas que he visto, que a medio plazo no es sostenible. Acaba habiendo confrontaciones, porque al final, si uno pone dinero lo mide y si el otro tiene una idea la mide, pero si el otro me está ayudando, entonces tiene que haber algo más. Lo siento, tiene que haber un poco más de pegamento. Pegamento, una palabra interesante. Yo te aporto mi experiencia en el mercado internacional. Bueno, pues ya lo puedes demostrar bien. Ya lo puedes demostrar bien. Yo me refería más a casos en que las dos partes aporten ideas y trabajo. Sí, es medible. Todo es medible. Y una vez que lo he medido, lo monetizo. En contactos internacionales, en organizaciones. Pero tengo que monetizar. Y lo tengo que pasar. Si me lo pasas, todo lo que te he dicho al dinero, entonces te dejo votar. Si no, no votas. Si no, la empresa va por donde lleva. El factor humano en empresas. Estamos hablando siempre de empresas que empiezan con menos de 3, el 80%, y con menos de 5, el 90%, de 5 personas. Entonces, por lo tanto, tenemos que meter gente que, verdad, haga aportaciones medibles. En dinero. No en emoción. No, yo te aporto a ti, te aporto a otras cosas. ¿Y la emoción es medible? Bueno, la emoción es el que, la emoción la siente el que emite lo que no es el dinero, que emite su experiencia, que emite criterio, que emite voz, que emite contactos, que ve cómo crece. Es decir, he aportado un contacto que conocía a don Julián, y don Julián ha hecho un pedido, entonces ve que se pedió, han ganado dinero, o que les ha aportado que estaban desordenados, y les ha puesto que resulta que había que pagar el IVA, un detalle que se les había olvidado, que están haciendo las cosas en otro proceso, que han puesto orden, entonces sientes y ves, repito, que no quiere decir que ganes más, o que no pierdas, pero simplemente estás teniendo una recompensa. Y dices, estoy ejecutando esto, me da cueva, el otro día les dije que hicieran esto, qué desastre y tal, no he entendido nada de lo que acaban de contar. También te sientes motivado para aprender, o sea, es una emoción de volver a aprender, de volver a creer en algo, te están explicando que es un terabyte, y tú dices, madre mía, apenas en diferencia el diésel del gasolina, a la medida hablan de una unidad nueva, o sea, es muy motivador para la gente que quiere aprender a la vida, si tú quieres... ¿Qué te emociona más a ti, y tu actividad como presidente de Armavex, como CEO de Prusla? Son totalmente diferentes, en una empresa en la que tú metes tu dinero, y estás con gente brillante, y que estás aprendiendo todos los días, y estás creando un mercado que no existe, pues va... Construyendo audiencias. Estoy construyendo audiencias, y realmente el proyecto este de Prusla, es un proyecto que, dentro de poco, pues el mes estará aquí en internet, estará en la televisión, y si no, estaremos absolutamente cerrados, ya lo hemos desaparecido. Es muy binomial, es 0-1, es un triunfo, un fracaso. Tú en un negocio que tengas aquí, en las afueras de la Plaza Pita, pues tardas 5-10 años, tienes ahí una cosa, compras más frigoríficos, los venden, los vas vendiendo, ganas un 5%, ya es tran tran y comes. Pero en una empresa de internet, o de tecnología, pues ya sabes, al poco el tiempo, dices, ya sé si voy a triunfar o no. Tienes una serie para mí. Lo de ir tirando no va. No, 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 porque te pasa la tecnología, te pasa el mercado, te llega otro que te copia y lo hace mejor, en fin, la velocidad es un factor determinante. Es una ventaja, porque al poco tiempo lo sabes. Bueno, también es verdad. No, no, pero lo que pasa es que tienes que saberlo, y no tiene que, pues lo regular es que emprendemos, no pasa nada, lo que pasa es que a ver, cuando tú le cuentes, no, ¿qué tal con aquello? Pero aquello cerró, ¿verdad? Ay, qué mala suerte, cómo qué mala suerte. Tú has hecho algo, tú estás aquí con una nómina, tú no sabes lo que yo he pasado. la suerte, no sé qué. Es igual como las culpas, el mercado, el proveedor, el banco. Dice, mira, no existía. En internet, date cuenta que, a veces, en determinada parte de internet, tienes que crear algo que sea para una necesidad que todavía no se ha planteado el usuario. Estás contestando a preguntas que todavía no se ha hecho la gente, estás preparando las respuestas para lanzar una pregunta y que tú seas el único sitio donde puedas mirar. Y es un trabajo que es de prueba y error, y de cada cien, una, dos o ninguna, salen. Eso quiere decir que la reflexión no tiene mucho espacio, es todo muy rápido. La reflexión, no sé si es la palabra adecuada, mira, te cuento una anécdota. Yo tengo un gran amigo que, esto es un criterio tuyo, que era la decisión intuitiva, ¿no? Intuición razonada. Intuición razonada. Pues mira, este es un señor que es un empresario muy reconocido, tiene todo tipo, desde piscifactorías, hoteles, también tiene inmobiliario, por supuesto, tiene ultramarinos, tiene de todo, fábricas, tiene de todo. Compraba y vendía todo tipo de negocios. Le vi hace dos años otra vez, bueno, le vi mucho, le preguntaba, oye, ¿qué pasa que no tomas decisiones? Antes, antes comprabas y vendías de todo. ¿Te has parado por la crisis? Dice, ¿qué va, qué va, qué va, qué va? Dice, mira, lo que pasa es que desde que mi hijo hizo el máster, cuando voy a traer algo, me toma, me trae una soja de cálculo, me empieza a explicar todas las cosas que pueden pasar, que no tomo ninguna decisión, me quedo inmovilizado, por la toma. Yo antes sabía que una cosa iba a ser negocio, lo intuía, lo sabía, lo llevaba adentro, y ahora me empieza a decir todas las cosas que pueden pasar, me quedo paralizo. ¿Exceso de datos? Exceso de datos, exceso de variables que no dominas, y se las vas a dominar, pero si un negocio es intrínsecamente bueno, yo muchas veces cuando explico las cosas, digo, oye, si en un business plan, en un plan de negocio, la sensibilidad al negocio depende de qué inflación pongo, yo me levanto la silla y me voy, porque primero el negocio es una porquería, porque el 3 es el 4 y medio, el 5, y segundo, es una variable que no domino, ni voy a dominar nunca, pues entonces, mucho mejor que lo dedique todo a jugar a lotería, compulsivamente que es... ¿Saber medir? ¿Saber cuándo entrar y salir? No, no, ¿cuándo es ya? Estoy un poco... No, pero ¿cuándo es ya? ¿Cuándo salir? ¿Cuándo dejarlo? Pero ¿cuándo entrar? Ya. Ya. Y saber cuándo salir es un criterio importante. Es un criterio, muchas veces te lo da al bolsillo, y otras veces te lo da al propio mercado, la racionalidad. Pero vamos que tienes que tomar decisiones, no puedes estar contemplado, no puedes tomar una idea, cópiala de otro sitio, adáctala, créala tú nueva, pero ejecútala ya, primero porque en este momento estás joven y no tienes muchos, ni muchas hipotecas, ni muchos niños, ni mucho nada que mantener. Porque tienes es... Pero tenemos una juventud brillante también, ¿verdad? Bueno, tenemos, yo no sé las universidades, que por autonomía, incluso... Tenemos talento por todos los lados, hay que cazar, ¿no? Hay que cazarle, que se ponga a trabajar, que sea salida, que con sus ideas se pueden poner a trabajar y crear. Desde luego, las administraciones y los entes públicos están haciendo una labor muy importante. No dan nada, pero les agrupan, les dan un pequeño premio, les dan 3.000 euros, les dan un certamen, les intentan juntar con los tres o cuatro inversores que se van a poner a ganar dinero compulsivamente. O sea, la generación de... Se llaman business angels, que hay ahora mismo de inversores que ayudan a esta gente. Esta gente va a ganar tanto dinero, tantísimo dinero, pero por apostar, porque se lo merecen, porque se lo merecen. O sea, es una gente que se lo merece. Es decir, ¿pero cómo ha ganado tanto dinero? Pues mira, porque tú estabas metido en renta fija. Tú estabas metido en renta fija y él se la jugó con un chaval de 24 años, pero se la jugó con 35. Lo que no sabes es que 32 no existen. Pero dos, le han hecho ganar millones y millones y se los merece, pero vamos, uno tras de otro. Hay que generar más espacios de conversación, hay que acercar más. Hay que animar, yo creo que al dinero. Hay que animar el dinero. Al dinero. Es la parte que vamos a intentar aquí, si espalguemos a la gente. Y no te voy a agotar, porque creo que mereces un descanso antes de la conferencia. Gracias, Antonio. Muchas gracias a vosotros.